Escudo Nacional de Chile Campo de dos esmaltes, está dividido en dos segmentos, el superior azul turquí y el inferior rojo de púrpura, colores que son atributo de la naturaleza del país y del carácter de sus habitantes. Estrella de plata de cinco puntas, símbolo que los aborígenes ostentaron siempre en sus pendones. Huemul, este animal es una especie que se puede encontrar únicamente en Chile y en el extremo sur de Argentina, representa la razón. El cóndor, siendo una de las aves más fuertes y corpulentas de nuestros cielos, esta ave representa la fuerza. Las coronas, ambos animales llevan una corona de oro. Esta simboliza el triunfo naval de las tropas marítimas en las batallas por la independencia. Penacho de tres plumas de colores rojo, blanco y azul, está en la cúspide del escudo. Esto simboliza la distinción que antiguamente llevaba en el sombrero los presidentes de la república. Lema, debajo hay una cinta con el lema por la razón o la fuerza. Este lema tiene cierta similitud con el usado durante la patria vieja y que decía por el consejo o por la espada. El historiador Sergio, Villalobos explica que la intención de los patriotas Ión era significar que Chile avanzaba en su propia identidad autonomista, o independentista, mediante la razón o el ejercicio de la fuerza si fuese necesario.